El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris demostraron una vez más su compromiso con las comunidades afectadas por desastres naturales al viajar al sureste para evaluar los daños provocados por el huracán Helen. En un esfuerzo por mostrar empatía y competencia en la respuesta a la crisis, ambos líderes gubernamentales se desplazarán a Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ya que son zonas golpeadas por el poder destructivo de este fenómeno natural. A lo largo de los últimos cuatro años, el presidente Biden ha sido reconocido por su pronta respuesta a tornados, incendios forestales y tormentas tropicales, realizando visitas de evaluación y brindando consuelo a las víctimas. Por su parte, la vicepresidenta Harris asumió el desafío de acompañar al mandatario en esta misión humanitaria en un esfuerzo por mostrar unidad y apoyo a quienes más lo necesitan. La visita de Harris a Georgia no solo servirá como un acto de solidaridad, sino también como una valiosa oportunidad política en medio de la recta final de la campaña presidencial. La vicepresidenta espera emular la empatía y cercanía característica de Biden en tiempos de tragedia, demostrando su compromiso con el bienestar de todos los estadounidenses, especialmente aquellos afectados por desastres naturales.